Hay curros y curros para el gobierno, para la sociedad, para la opinión pública. Hay en todos los canales de noticias, pero también en los diarios más leídos, en los portales con más alcance de los medios de comunicación, hace días, páginas y páginas, minutos y minutos sobre el supuesto curro de las organizaciones sociales con la ayuda que recibían los comedores, que dejaron de recibir en este último tiempo, desde que asumió Javier Milei, y con los planes Potenciar Trabajo, que se inflaron mucho durante el gobierno anterior y con los cuales, dice ahora, esta catarata de información que fluye desde el gobierno hacia estos medios, al parecer algún delegado, alguna referencia de tercera línea, extorsionó a otros pobres para anotarlos o no en esos programas sociales, en esas listas de programas sociales. Bueno, el curro, al parecer, amerita la publicidad permanente de los nombres de los que están empezando a ser investigados, cuyos domicilios fueron allanados violentamente la semana pasada a la madrugada con armas y a patadas por la Policía Federal, que obviamente busca amedrentar a las organizaciones sociales, a los piqueteros, a todo aquel que protesta por el empobrecimiento vertiginoso de las capas más bajas de la población. En un rato, acá, vas a escuchar sus voces. Por primera vez, juntos van a hablar dos de los investigados, dos de los referentes de los movimientos sociales, uno del Frente de Organizaciones en Lucha, otra del Polo Obrero, y vas a escuchar sus razones, simplemente. Cómo llegaron ahí, qué hacen, de qué los acusan, qué les robaron los policías al allanar sus domicilios, qué pasó con otros a los cuales también les allanaron, que son de otras villas, de otros asentamientos, de otros lugares, y que fueron más violentados todavía. Ahora, según el gobierno, hay dinero que ha sido desviado de programas sociales y de salud popular, de comedores y de otros lugares a donde el Estado llegaba con su asistencia, a bolsillos privados. Ese dinero, según el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, asciende a 17.000 millones de pesos en 14 causas distintas. Lo que no ha sido tan publicitado, con tanto despliegue, con tantos minutos, con tantas páginas, con tanto detalle por parte de los medios de comunicación, es un choreo que hasta ahora la Comisión Nacional de Valores comprobó por 23.000 millones de pesos de un grupo de banqueros, entre los cuales hasta ahora estaban solamente banqueros del Galicia, del Grupo Financiero Galicia, pero al que ahora, al parecer, también están investigando si se sumaron también otros dos bancos. El Superbill, un banco de capitales locales, nacional, y el BBVA, el ex banco francés de capitales españoles. Los dos están en la mira de la Comisión Nacional de Valores por supuestas operaciones con bonos para defraudar el patrimonio del Banco Central. Esto lo publicó la agencia Bloomberg. Hoy, Ale Rebocio, en su panorama, en el diario AR, en su panorama económico, hace el hallazgo de la comparación, porque esta guita, 23.000 millones de pesos, es más que lo que dice Sandra Petovelo, que se afanaron del Ministerio de Capital Humano las organizaciones sociales, que, repito, no lo demostraron todavía, así como sí demostró la CNB el choreo de estos banqueros. Tanto lo demostró la CNB que hizo un sumario sobre dos sociedades del Grupo Financiero Galicia y sobre el propio Banco de Galicia el 29 de abril. ¿Cómo funcionó ese curro? Es así. El gobierno anterior, para tratar de tomar plata prestada de los bancos y colocarle bonos a cambio, les ofreció de todo. Les ofreció la chancha, los 20, la máquina de hacer chorizos. Por ejemplo, uno de los bonos que sacó es un bono dual, que ajustaba por inflación o por devaluación lo que le convenga más al tenedor. Además de eso, le ofrecía a los bancos pagarle una prima por un put, que es una opción de compra, que les aseguraba, ¿qué cosa? Que el central les recompraría esos bonos cuando quisieran al precio del cierre del día anterior al que los solicitaran. Como un resguardo, como una salvaguarda eterna, perenne, de que si en algún momento querían vender esos bonos, podían no hacerlo en el mercado secundario, sino vendérselos directamente al tesoro de vuelta. Bueno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, le mandó una carta al presidente de la Comisión Nacional de Valores detallando que había sospechas de que el Galicia había hecho operaciones para provocar subas en la cotización de determinados bonos y después ir a exigirle al Banco Central que ejecute esa prima, que ejecute ese put. Lo que calculó Bausilli son esos 23.000 millones de pesos en defraudación y eso es lo que dice el sumario de la CNB. Ahora, de vuelta, los nombres de los dirigentes del Partido Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha y de Barrios de Pie que supuestamente, que supuestamente, repito, extorsionaban a los pobres que cobraban un programa social del gobierno, salieron en todos lados. Les mostraron la cara, les allanaron las casas, los desprestigiaron ante sus vecinos que ahora en algunos casos los tratan como delincuentes. ¿Dónde viste vos los nombres de los banqueros del Galicia? ¿Los viste en algún lado? Bueno, están sumariados por cifras mucho mayores que la de cada uno de estos dirigentes sociales. Uno es Pablo León que renunció al Galicia después del escándalo. Otro es Gastón Bourdieu. Otro es Tomás Brown de una de las familias dueñas. Los Scassani, los Brown y los Ayersa son los dueños del Galicia. Otra es María Elena Casasnovas. Otro es Rodolfo Christoffersen. Otro es Javier Esquera. Otro es Antonio Garcés. Otro es José Luis Gentili. Otro es Juan Carlos Laflito. Otro es Guillermo Pando. Otro es Miguel Ángel Peña. Otro es Ignacio Zagués. Otra es María Fernanda Saliú. Otro es Raúl Seohane. Y el último es Omar Severini. El Banco Galicia respondió a la acusación y al sumario de la CNB con un comunicado que dice simplemente que se inició una investigación interna. Pero el mérito de vuelta de nuestro compañero Ale Rebocio que trabaja acá con Reinaldo en la inmensa minoría es haber expuesto no sólo estos nombres sino también la dimensión de un curro y la dimensión del otro supuesto curro. porque es muy obvio que la propaganda que están haciendo esos medios de comunicación favorables adictos al de Javier Milei vaya a saber si por guita o por simple simpatía política es estigmatizar a los movimientos sociales para después sacarles la guita. Lo mismo que pasó con el FISU cuando dijeron que Juan Grabois había choreado de un fideicomiso después todo quedó medio en la nada no hubo avances en la investigación pero la semana siguiente le sacaron todos los fondos a ese fideicomiso. Bueno es tan hiriente tan lacerante lo que está haciendo el gobierno su política económica para los sectores más pobres que encima sacarles la asistencia social que es lo que requiere el ajuste del que se jacta Milei el superávit primario y financiero del cual ayer volvió a sacar pecho caputo que necesitan ese desprestigio para avanzar porque en los barrios sabe la gente que nadie se enriqueció que sobre todo estos que siguen viviendo ahí siguen viviendo ahí porque hicieron eso dedicar su vida a intentar combatir el racismo mejorar un poco la cohesión de nuestra sociedad que se está rompiendo hace hace muchos años bueno lo que necesitan es que el resto de la sociedad los que no los ven crean que son delincuentes porque bueno para cubrir en parte a los verdaderos delincuentes a los de cuello blanco a los que nadie señala y para justificar también políticamente un ajustazo tremendo de cuyas consecuencias recién nos estamos empezando a enterar pasaron cosas con alejandro en radio con voz